¡Suscríbete! 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 Bien hecho, tóndules. ¿Pero qué? ¿Es que soy tan ansioso? ¿Sabes qué? ¡Voy a aplastar y a dejarla desde el sueño! ¡Y al siguiente te va peor! ¡Rick! ¡Pierce, volviste! ¿Qué ocurre? Estoy en peligro. ¡Hay unos tres dinosaurios! No entendí nada. ¿Cuál es? Es el farionic de color blanco. Carnotaurus tiene dos cuernos. Y una cosa es... ¡Giganotosaurio! 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 ¿De qué estás hablando? Esos son dos. Son mandíbulas pervíquicas. Son los dientes afilados. Ellos estaban atacando a presas. Incluyendo carnívoros. Que se peleaban todos los días. No me acuerdo de nada de ese dinosaurio muerto. Quizás podríamos llamar el nombre Rudy. ¿Rudy? ¿La qué qué qué? ¿De qué estás hablando? ¿El Bayonix? Sí. Y yo le llamaremos... Cor. El Carnotaurus. Y también en Giganotosaurio lo llamamos... Seth. ¡Oye! ¡Qué bonitos nombres! Fascinante de las palabras. ¡Sí! Él tiene razón. Prid. Eres el mejor amigo que nos tenido. ¡Gracias! Bueno. Vamos a escapar a la noche. Mientras que los carnívoros se encuentran. ¡Oh, oh! ¡Yo sí! ¡Pregúntame! ¡Pregúntame! ¿Qué quieres? ¿Cuál? ¡Es hora de dormir! ¡Pregúntame! ¡Alright! ¡Buenita! ¡Hé狗! ¡Ah! ¿Qué? ¡ nella noche! ¡Sí! ¡Ah! ¡Dónde está! ¡ roller, que te ve UNO! ¡Ah! ¡Podrías callarte! Ya vi, ya vi. Ya cásate. Ya le escapamos un buen día. Ya le escapamos.